Breogán-Crupourense-Baloncesto, el partido más atractivo de la temporada en el momento que más necesitan la victoria los dos equipos. Un derbi con ambientazo garantizado en la grada y con alicientes de sobra en el parquet. Dos de las mejores plantillas de la Leporo con un Breogán descabalgado de la pelea por el ascenso directo y un Cobb necesitado de alegrías para solventar cuanto antes sus dudas con la permanencia. El Cobb llega con toda su plantilla a un derbi en el que deberá competir con la presencia interior de Michel Diufo o Roelan Shaftenar, la facilidad anotadora de Tyrus Magui o la lucidez permanente de Dani Rodríguez. Un partido apasionante con representación orenzana en la grada y con cita mañana a las 7 y cuarto de la tarde en el Pazo Universitario de Lugo.